¿Ladrones que tenían qué? ¿Disfraces? Fíjate, Adrián, tenían de todo, hasta un ariete, lo estamos viendo, el ariete sobre el capó del auto para romper las puertas de los vecinos damnificados y simular así allanamientos. Tenían chalecos, antibalas, uniformes policiales, baliza para el auto, la típica licuadora de color azul que se pone sobre el techo y además pistolas calibre 9 milímetros y 22. Realmente un arsenal tenía a esta banda de delincuentes falsos policías, poliladrones podríamos decirle, que fueron detenidos después de una persecución tras haber realizado un falso allanamiento, un robo en una casa de familia ubicada en la calle Rojas al 2200 en Pablo Nogués, al norte del Gran Buenos Aires. Dos detenidos de 22 y 33 años.